¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Ganar Pasta Online. Yo soy Reyes Carneiro. Estás en el capítulo número 3 del curso de WordPress. Hoy te voy a enseñar a cómo instalar el certificado SSL y así tener el HTTPS, el candadito ese verde que aparece al lado de tu URL, para que tanto Google como los usuarios que entran en tu página web consideren que tu página web es de fiar y es segura. Eso es muy importante para el SEO y también para que tu página web esté mejor valorada. Así que si estás preparado o preparada, vamos a ello. Lo primero que tienes que hacer es meterte en seret.net. En seret.net vas a ir a tu área de clientes y aquí vas a colocar tu dirección de mail y contraseña para poder acceder. Bien, lo que vamos a hacer en inicio es entrar en el cPanel de nuestra página web. Le daríamos clic aquí a cPanel y nos aparecería nuestra pantalla. Nos desplazaremos hacia abajo hasta un bloque que se llama Seguridad. Es este de aquí. Y aquí entraremos en SSL TLS. Cuando estemos dentro, buscaremos abajo del todo instalar y administrar SSL para el sitio HTTPS y daremos a administrar los sitios SSL. Bajaremos hasta instalar un sitio web SSL y en dominio buscaremos el nuestro, onetestweb.site. Daremos a autorrellenar según dominio y dejaremos que trabaje de manera automática. Esto para extensiones.com, .org, .net sale de manera automática como hemos hecho ahora y no te da ningún tipo de problemas. Pero hay otras extensiones, por ejemplo, el .top, el .online, el .site muchas veces. En este caso a mí no me ha dado ningún problema, pero hay veces que sí, ¿de acuerdo? Hay veces que sí, dependiendo de lo rápido que quieras hacerlo. El primer día me hubiese dado problemas. Lo que pasa es que ya llevo tres días con esta web y ya los certificados se han autorizado de manera automática. Pero si lo hubiese querido hacer el primer día, seguramente me hubiese dado problemas. Si tu caso es el que precisamente le da problemas y no consigues el autorrellenado de manera automática, lo que vamos a hacer es irnos hacia atrás, de nuevo a cPanel, y nos vamos a ir a Let's Script SSL. Le daremos aquí encima. Como veis, mi dominio aparece aquí porque yo tengo el certificado y no tengo ningún problema. Pero en el caso de que tuviese algún problema con nuevos certificados, le daría aquí abajo a la derecha. Aquí lo que vamos a hacer es decir que no solamente la web principal y con los www, ni solamente el correo, sino que todos los subdominios queremos que nos lo certifiquen. Pondremos el tick a este cuadradito y daremos a ISU. Ahora el certificado SSL está instalado en el dominio onetestweb.site. ¿Vale? Hemos conseguido ya el certificado. Yo ya lo tenía, pero bueno, a vosotros os pasará que os lo certificará. Daremos hacia atrás y volveremos a cPanel. Ahora sí, volveremos a SSL TLS. Administraremos los sitios SSL. Y aquí abajo, una vez más, daremos a onetestweb en dominio y daremos a auto rellenar. Ahora sí debería permitíroslo. Si no has tenido ningún problema, lo único que tienes que hacer es, como hemos dicho antes, rellenar. Venirte aquí abajo y darle a instalar certificado. Te aparecerá este cuadro en el que te dice que todo está correcto. Luego daremos a aceptar y desde aquí nos iremos a nuestro Word. Recuerda que si eres capaz de darle a auto rellenar y que salga todos los datos, le instalas el certificado y te despreocupas. En el caso de que no te salga el auto rellenar, tendrías que hacer los pasos anteriores y después volver aquí para auto rellenar e instalar el certificado. El siguiente paso va a ser acceder a nuestro WordPress. Y desde aquí iremos a plugins, añadir nuevo. Y en el buscador escribiremos really simple SSL, que es este de aquí, el del candadito amarillo. Daremos a instalar ahora y activar. Nos aparecerá este mensaje de ya casi hemos migrado a SSL, pero hay algunas cosas que no se pueden hacer de manera automática. Nosotros le daremos a adelante, activa SSL y nos lanzará fuera de WordPress. No te preocupes porque tú antes tenías tu página web con HTTP y ahora has cambiado a HTTPS. Si lo vemos en su totalidad es un dominio distinto, con lo cual a ti te ha echado de WordPress porque realmente no te reconoce como que has entrado. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a entrar y no pasará absolutamente nada. Eso sí, lo bueno es que ya tienes tu candadito. Si tú le das a tu página de inicio, tu página aparece de manera normal con tu candado. La conexión ya es segura. Ahora lo único que tenemos que hacer es colocar el nombre de entrada, que como recordaréis en el vídeo anterior, si no lo has cambiado, será wp-admin. Ahora, yo en el vídeo anterior lo cambié. Puse otro nombre para aumentar la seguridad. Yo puse caballo verde y aquí está mi página web onetestweb.site slash caballo-verde slash y me deja entrar. Y tenemos el HTTPS y no ha pasado absolutamente nada. Lo único que ha ocurrido es que nos ha sacado de nuestro WordPress porque hemos cambiado de HTTP a HTTPS. Entonces ese acceso ya no era válido. Teníamos que volver a acceder desde una cuenta segura. Volvemos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña y accedemos de forma normal. Y aquí lo tenéis. Vuestro WordPress con el candado de seguridad que os certifica que la conexión es segura. Esto es súper bueno tanto para Google como para el SEO como para vuestros usuarios que van a entrar y van a saber que vuestra web es segura. Le vais a dar confianza y seguramente tendréis mejor tráfico que si tuvieses una web que no fuese segura. El último paso va a ser comprobar que todo esté correcto. Aunque al principio todo parece que sí, vamos a ir a ajustes a comprobar que las configuraciones han cambiado de manera correcta. Vamos a ajustes. Generales. Y en los ajustes generales ya podemos ver que nuestra dirección de WordPress es HTTPS. Y también que nuestra dirección del sitio de nuestra página, la URL, es HTTPS también. Para terminar le daremos a ajustes SSL y vendremos aquí donde pone redirección 3C1 y la activamos. ¿De acuerdo? Aquí dice que nos recomienda activar la opción de redirección. Así que si nos lo recomienda, ellos saben. Le daremos a permitir redirección 301 de HTTPS y después de permitirlo le daríamos a guardar. Bien, ahora sí ya hemos terminado toda la configuración que necesitábamos hacer para tener nuestra conexión segura y que nuestra web tuviese el candadito de seguridad. En el próximo vídeo de este curso de WordPress te voy a enseñar a cómo instalar y configurar los 7 plugins más importantes que necesitas para poder crear tu página web y que esté totalmente optimizada para SEO. Así que te dejo el vídeo número 4 de este curso de WordPress por aquí. Si te ha gustado el vídeo déjame tu feedback en los comentarios, dale la manita arriba en forma de like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más vídeos de este curso y también para aprender nuevas formas de cómo ganar dinero a través de internet. No solamente con las páginas web sino también con otras plataformas. Espero que te haya gustado el vídeo. Yo soy Reyes Carneiro y nos vemos en el próximo. ¡Chao!